Necesito que seas valiente Vendrá un hombre y te llevará con él Yo no puedo ir contigo Así es como tiene que ser Ese hombre es distinto Él va a protegerte Por favor, no lo jugues por lo que pueda hacer Lo siento Puede que algún día Lo entiendas 47 Soy Benjamin Travis Hemos enviado el dinero a tu cuenta Bienvenido a Chicago Agradezco que aceptes este encargo 47 Nunca es fácil ir a por uno de los nuestros Pero la traición de Diana Garpwood No puede quedar impune Enviaría a uno de los equipos Pero es un trabajo propio de cirujanos No de fuerza bruta Ya me hago cargo Exacto Suerte 47 Sí Es un camión de helados Sí, lo sé Me desharé de él Eh, tú, sal de aquí No queremos nada ¿Y tu compañero? ¿Qué compañero? Durante este encargo se incidirá sobre elementos clave del juego Lo primero de todo Trata de matar con discreción Hola, muy buenas chavales Hoy os traigo algo de Hitman Absolution Ya que estaba gratis Para los miembros de Playstation Plus en la Store Y bueno, como es gratis Tenemos que aprovechar todo lo que sea gratis Ya que he pagado Playstation Plus Pues nada Vamos a disfrutarlo La verdad es que no había jugado antes al Hitman Y bueno Vamos a ver que tal Se nos da Este juego La verdad es que nunca me había llamado la atención Me lo dijo un amigo Y bueno Digo, vamos a probar Bueno, este es el prólogo Que tenemos que matar A esta Mujer Que es la que nos ha traicionado Después de pasar varios meses A ver que tal es el juego Si me gusta Yo creo que lo subiré No sé si entero Pero si hay alguna partidita Vamos, de momento Por los vídeos y demás Me ha gustado A ver que tal es la jugabilidad Y a ver Eso si, es un juego De sigilo Mucho sigilo Así que No se puede ir aquí A lo loco Disparando A to the plane Bueno Vamos a ver por donde Con hay que entrar Porque por la puerta No podemos entrar Bueno Nos han puesto ahí Que no podemos ir corriendo Porque Nos oirán los enemigos A ver Si por aquí tampoco Se puede entrar Vamos a ver Por aquí tampoco O estoy yo ciego A ver si por delante es Mejor Vale Me voy por aquí Vale R3 Era para Dar con sigilo Vale Nos agachamos R3 Bueno Vamos a poner aquí Agachadito La verdad es que no me sé Ni los controles De este juego Habrá que ir Poquito a poco Mantener redes Para ver los objetivos De interés A ver Es una visión De estas que pone Para poder verles Aquí tenemos una llave Inglés Vamos a empezar Vale Tenemos que lanzar Ahí a los club Para distraer Al pibe este A ver si surge Acepto esto Vale Vale Mientras el guardia Está distraído Vamos a ver Vamos a ver A ver si puedo Por detrás Y cogerle Uy casi me ve Pues ha pasado de mi Y se va por otro lado Así que me parece Que le dejaré vivir Si no pasa Pues si Borde Se ha ido Para allá De buena Vale Vale Tenemos que resucionar Ahora la pistola Con silenciador Apunta a la cabeza Y después Impregunta tu presencia Usa solamente R1 Para afirmar el pulso Cojones Mi bomba R1 Para disparar ¿Por qué coño dispara? Intenta de nuevo A ver Que me va a hacer un tutorial Para dar R1 Madre mía Yo esto no se que viene A ver Alguien está a punto De reparar el vídeo El indicador de acción Demuestra la dirección De amenaza Trata de escapar Madre mía Lo hace que el tar R1 Y ya está Bueno Si habéis visto El vídeo De introducción Sabréis de que va Esta misión Tenemos que matar A la mujer Que ha traicionado A la agencia Y pues Vamos a meter A este hombre Aquí Al cubo Este A ver si se puede Vale Perfecto Así no No nos descubre El cuerpo Porque esa es otra Que si lo matas Los tienes que esconder Porque si no Viene otro Y Y lo va a ver Bueno Para este Bueno Me voy a poner Esto es La La cuerda esta De nylon Para poder Algarle Ya que está Lleando por el teléfono Es ahí Y al cuadrado Recuerda que el cable Vale Está Vale Muy bien Por lo menos Vamos a llevarlo otra vez Al cubo No vamos a tirar otro Que en cada cubo Parece que caben dos Así que Vamos Si puedo Más adelante Subiré otro Vídeo que me han dado Al descargarme este Como una especie De misión De Francotirador Así que lo probaremos También Vale Aquí hay Uno Dos Tres Cuatro Cuento Así Se ve bien Pero acá hay noches Demasiados Vamos a pasar por aquí Vamos a buscar otra ruta Esta de aquí Por la izquierda Que así no nos ven Círculo para cubrirte Vale Después dicen Pared y X Cambias Vale El entrenamiento De la gente Cuarenta y siete Y su salud Para usar Vale Estos Para poder ver Donde están Situidos Ellos Perfecto Típico Como el Assassin's Creed Y demás Para poder ver Tus objetivos Vale Está muy bien Yo estoy jugando En normal Porque Como nunca he jugado No me voy a poner En difícil Nada más empezar Porque Si ya seguro En normal Tiene tela Esto Vamos a Estrangularle No Por este Y vuelvo a dejar Por aquí atrás Que no vuelve a pasar A nadie Cuerpo de la escala Y atraviesa Cuando estén Nos deja Suspuestos A ver si no va a pasar Nadie por aquí Tenemos uno Y el otro Coño El otro Está subiendo La escalera Me voy a poner La pistola A ver si la tiene En la cabeza Ahí está Y ese De arriba O ese Se ha quedado ahí Pues vamos a Vamos a esconderle Ese no No me voy a ver Si, si Viene para acá Encima Joder Ya para hacerlo Todo más complicado A ver que haces Tronco Hostia Me ve Si te quiero disparas Un cerrito Y parece que se va Voy a asegurarme Usando la visión Y voy a esconder Y voy a esconder A este Por su caso No voy a hacer Que venga uno Por aquí Y me desmonte El chiringuito Bueno, en este juego Me está gustando Los detalles Estos que tiene Está muy bien Me gusta Vamos a ver Vamos a ver Si podemos ir A por el otro Que se nos escapa Por ahí Vale, ahí está Quietecito No sé Si Le mataré Con la pistola O O con las hojas Joder Que por ahí hay más Intentaré matar A través de las hojitas Estas De los bustos Para que no me vea Ahí le traemos En la puta cabeza Vale Ahora tenemos que ir A ver Hay uno Dos, tres Si no he contado Vale Vale Este vamos a dejar Detrás del murito Para que no Para que no moleste Nadie Ahí le dejamos Vale Tenemos uno Que estaba Vale Dando la espalda Voy a ponerme A la suga Y el otro de ahí No sé si es que Está mirando Por acá Va Se va Hay que tener cuidado Aquí De De que se den la espalda De los enemigos Para no Cagarla Y que no te ven Vale Por lo que no te puedes Esconder Dentro de los Armaritos Estos De los Baúes Es que no Bueno A ver si se mueve De una vez Si no Me intentaré Era por el otro Que está Al final Pero ya Este está viniendo Y me va a ver El otro cuerpo Que ha escondido No Se ha quedado ahí Vale Este ya está Da la vuelta Este No sé A por cuál ir Vale Se van a hablar Los otros dos Y se me queda El de la izquierda Solo Bueno Vamos a ir Por el de la izquierda A ver si me ven Guay Y le vamos a estrangular Ahí está De momento Vamos Vamos bien De momento Le voy a llevar Al otro Mouro Estoy viendo Por donde vienen Esos dos A ver si Encima Me van a descubrir Arrastrando el cuerpo Parece que se han quedado ahí A ver si se separan Ahora Pues nada Este le dejamos Con su compañero Ya que hable Ellos de lo que quiera Y vamos a por esos dos Este se separa Hostia Lo voy a ver Lo voy a ver Lo voy a ver Pero Coño se le da Madre que le parió Pero cuantas balas Hace falta para matarle Hijo de puta Ya me ha desmontado la trama Ahora me queda este Este que ni me ha visto Ahora si me ha visto Pero Tiene la cabeza Este si un tiro Este si Pero al otro no No me joda Pues este le voy a tirar Me parece al agua Y que se lo van Los peces O las ranas Y al otro Pues no se si dejarle ahí Lo voy a tirar también Pero a ver No Me pasaré ya A la siguiente zona Y listo Vale Otra Vale Otra Aquí tenemos uno Y dos Que están hablando Bueno Bueno Me has pillado Un cuchillo Bueno Este se está acercando Demasiado Un cuchillo No me la No me la Vale Ahí se queda Vale Hay que apuntar Y lanzarse Y Y Pum Bueno En toda la cita Perfecto Vale Se está ahí Mirando Que no se enteran Y el no Os le vamos a probar Yo con un tiro En la cabeza No se está quieto Perfecto También Voy a recuperar Yo con mi cuchillo Vamos a pillar su pistola Pero donde me cojo Un cuchillo Y este Ahora que tirarle Ahí Pues acantilado Vale Pero claro Su pistola Como no tiene silenciador No nos vale Nada Vale Pues este Ah coño Nos podemos disfrazar Y todo Quedo guapo Te permite estar En todos los sitios Del exterior Pues nada Este por favor A ver Te tiramos por acantilado Así que mantén las distancias Ah ya vas No está luego Lucas Vamos a probar el otro Ya me voy a levantar Ya que estoy Disfrazado Le voy a arrastrar Y le voy a tirar también Con su pistola Aprovecho por si acaso Y tú también te vas Vale Vale Voy en viaje Vale Me voy a poner La soga Que no se ve Porque la pistola Si te ve Que vas armado Ah bueno Estamos que vestir Ahora de jardinero Pues nada Ahora lo estima de jardinero Vale Ahí estamos Jardinero Que parece un cowboy No es genial Vale O sea que eso Se supone No me ven Ahora Se supone Tengo que pasar Con el R2 Es como la de camuflarte En el Assassin's Creed Que te mezclabas con la gente Para que no te vieran los enemigos Vale Pues ya estoy Entonces Pasar la primera Puerta Y vale Y por aquí ya No Media vuelta Por aquí ya No, no No podemos pasar Porque se nos acaba la barra Así que tenemos que ir Por allá Vale Es que esos de allí Son jardineros Y estos de aquí A la derecha Entonces son Ah Son los guardias Entonces dicen Que pasemos por aquí Que no los detectaran Eso dice Me está viendo Me está viendo Vamos a pasar A ver Están hablando Los jardineros De mi Espero que no me pille Porque son muchos Vale Hemos pasado Ya la tenemos ahí Un jardinero Y dos guardias Vale Pusemos el herrador Para buscar pistas ¿Dónde están? Hay que buscar algo De la joder Yo no lo veo Estoy cifrado Ah mira Es La tubería esa Vamos a Abrirla A ver que pasa Y pasa que Que has abierto el agua Y están mojando A los guardias Y a los jardineros Vale A ver si se marchan todos Venga Tú también fuera Pues vamos a salir Nada Espera un poco Que se vayan Vale Allanamiento O sea que aquí Me tengo que vestir Bueno Disfrazar Mión Seguramente ¿Sabes? No Están ahí Mirando Las vistas Así que vamos A coger Para la SOA Y a ver si el otro No se da cuenta Vale Ya vamos a dejar ahí Para dar un subjet Y tú también Yo hubiese más Yo se me gusta más Darle una patada Yo soy sin miedo Pero bueno Ahora le estiramos Pero Uy está bien Poder empujar a los dos Vamos para allá Con su compañero también A ver con A ver si me pone lo de Ocultar Ahí está Vale Esto ya lo que hemos hecho Entonces vamos A subir Y vamos a pasar A otra zona Vale R2 Cornisa Vale Pues nada Tenemos que ir por la cornisa Andando Para que no nos vean A ver coño Ajá Ahí Vamos a ir de orden Y aproximo al objetivo O sea Vale Tenemos que bajar Que no hay trozo de cornisa Es realista No pegas un salto Y llegas a la otra Vale Se acaba de pasar por ahí Vamos a pasar Que yo creo Que ya no está Vale Perfecto Subimos Bueno Ahí tenemos a otro Hablando con teléfono Con lo que parece que es un medio Que le trae buenas noticias Menos A ver Vale La verdad es que los gráficos Están bastante bien Aquí estoy viendo Las texturas y demás Están bastante bien hechas Y mira Aquí los detalles Tenemos ahí Las cagadas de pájaro Y todo Está de puta madre Bueno Aquí Atravesar el ventano Vale Pues no Meten por dentro La base aquí Yo Creo que voy a usar El cuchillo No voy a cambiar El cuchillo Por una caja De esas No taza de café Vamos Vamos a ver Si le atinamos A este lado Dezamos No se me sepaga un poco Y Joder Ahí Pumba Perfecto Pumba Vamos 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 a coger El cuchillo Y ese También Fuera Bueno Dos buenas Inversiones Y nos vamos A disfrazar Ahí lo tenemos Ya que estamos En otra zona Y con el disfrazar De De jardinero Y vamos a dar la nota Pues nada Otro que se va A tomar un baño Y este también Vamos a coger El cuchillo Y otro Y otro para afuera Bueno Ya vamos vestidos Como ellos Pongo las bobas Para que no me den El cuchillo Y vamos a entrar Por aquí A ver Con que nos encontramos Vale Esto ya es una Es la mansión Ya Estamos dentro Desactiva el sistema De seguridad Bueno Hay algo Que brilla Bueno Aquí tenemos Una prueba Vale Una de dos Y disfraz Pero el disfraz Bueno El disfraz es igual Que este Así que Pues vamos A apagar las cámaras Ahí estamos Ya lo tenemos Sin cámaras Vamos a entrar Vale 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 Quítale la tarjeta Al jefe Vale Hay uno Que Vale Pasa de nosotros Vale Tenemos como Un sistema De puntuación Uy Que beben Los cocineros Vale Los cocineros No se oye Nada Invisibles O sea Tengo que ir pasando O sea Haciéndome el tonto Vamos a ver Que hay por la parte De arriba De la mansión Vale Aquí tenemos Algunos Y le voy a intentar A ver Si no me ve Ninguno De los que hay abajo Mira si se puede empujar Pero bueno Que hay gente abajo Pero entonces A ver si Con otro Lo pruebo La próxima vez Para poder Tirarle Bueno Esto vamos a dejarla Aquí mismo Y me anda Menos 130 puntos Porque era una muerte Innecesaria Para que lo ponen ahí Coño Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que es esto Unos orníferos Hemos pillado Y aquí tenemos Un baúl Para Que vamos a arrastrarle Para guardarle Por si sube alguno Que no se den cuenta Vale Ahora adentro Vamos Vale Vale Ahora tenemos Cero puntos Nos han sumado 230 Puedo meterle Así que bueno Hemos empezado mal Pero De momento Ahora estamos Como antes Vamos a investigar Aquí hay algo Un botón Algo Que me marca Aquí Abrir las persianas O sea Las abrimos Venga Ahí lo tenemos Persianas Abiertas Y ya Se mosquean Vale Ese Que es el Que necesito Mira Aquí me sale El rest Bueno Donde Pretendéis Supongo Que será eso La verdad es que viene Una parsimonia Que parece Que no tiene Ni ganas Mejor que no Venga Vamos Va a morir Vamos a ponerlo Para el cuchillito Que se nos está dando Muy bien A ver si viene Joder El tío Madre mía Se suda Se queda más rápido Mi abuela Madre mía Ahí lo tenemos Vale Que se me pongo de pie Vale Me pongo de pie A ver Vamos El cuchillo Uy que me ha visto Hijo de puta Mierda Me ha detectado Y me ha quitado 1400 Joder Se ve la cabra Eso si Solo me ha visto Sacar el cuchillo Bueno para que veáis Que esto es tan normal Y eso solo me ha visto Sacar un cuchillo Y ya me ha detectado Vamos a esconderle Ahí Le abro la puerta Con el culo Y ahí adentro vas Bueno Me ha mandado 5000 Por Por Conseguir la tarjetita Y ya está Y matarle Vale Pues nada Vamos a Buscar la siguiente zona Esto sigue en la de abajo Así que No la voy a matar Ahí están tranquilitos Supongo que si le mato Haría más puntos Pero bueno No pasa nada Eso Para empezar Es el prólogo Ya iré aprendiendo Vamos a andar Manejo de arma Y aquí tenemos que ir subiendo Y subiendo Vaya pedazo de mansión Ya me gustaría A mí también Nada Por aquí no hay nada Estaba buscando Si tuviera más pistas O lo que fuese Pero parece que no hay nada Vale Ahí tenemos A nuestro objetivo Que está ahí Dándose una duchita Vamos a ver Que hace Pues la tiene Vale Ya está Entonces... Guay, perfecto Vale, lo tenemos ahí Joder... Ha trabido el cristal y ni se ha cortado Bueno, acabo ya con esto Bueno, a mi me da que este no va a... No va a matarla Bueno, no va a faltar para el ratillo Miren... Es algo, me lo estoy imaginando Pues nada chicos, os voy a dejar yo creo con lo que... Dure el vídeo y cuando termine el vídeo Lo dejaré ahí y ya está Ya... Seguiremos... Con más capítulos del Hitman Espero os haya gustado Un saludo a todos Chao No aguantarás mucho No tenemos tiempo Aún tienes una posibilidad En mi pata... Hay una carta Ve... Coge... A la chica... Y huye... Antes de que Travis lo descubra... Y por favor... Prométeme que no será como tú Prométemelo Te lo prometo Un saludo... Del